Rodolfo Serrón Palomino sostiene que este idioma sería el conocido como Pukina. El Pukina, la lengua olvidada. Según Serrón, existen palabras tomadas por el propio Garcilas o de la Vega como el nombre de los Incas, Capac, palabras como Inti, que no quiere decir sol en Pukina sino está relacionada con Anti, que significa Oriente, o los topónimos, nombres de los lugares, con que fueron nombrados algunos territorios del imperio que no coincidirían con el Quechua o el Aymara, que harían pensar la existencia de una tercera lengua. Vale recordar que el Imperio Español decretó en 1575 como lenguas oficiales del Reino del Perú, tres lenguas, el Quechua, el Ayumara y el Pukina. Lenguas que debían ser aprendidas sobre todo por los sacerdotes españoles con fines evangelizadores. Ahora bien si el Pukina fue una lengua tan importante, tanto para ser considerada como un idioma oficial del Antiguo Reino del Perú, ¿por qué desapareció? Serrón sostiene que esto se explicaría por dos razones. La primera es que en el momento que España declaró como oficial esta lengua, los hablantes de Pukina ya estaban Quechuarizados o Aymarizados, y la segunda razón fue por motivos prácticos, pues los evangelizadores, al ver que los idiomas Quechua y Aymara eran los más populares y que la minoría hablante de Pukina también entendía estos dos idiomas, prefirieron sólo evangelizar, aprender y registrar, el Quechua y el Aymara. ¿Dónde se originó? Según documentos del siglo XVI y XVII, el Pukina habría sido originario y masivo en el sur del país, ocupando regiones nacionales por el norte hasta Arequipa y por el oriente con Puno y parte de Bolivia, incluido el lago Titicaca, y por el sur, hasta Iquique, Chile. Serrón señala que si se toma como base la leyenda de que Manco Capac y su linaje son originarios del lago Titicaca, éstos habrían hablado Pukina, no Aymara como se cree, y luego, cuando se trasladaron al Cusco, aprendieron a hablar Aymara, no Quechua, lengua traída por el imperio Bari desde Ayacucho. Cuando los primeros Incas, los ancestros de los Incas se trasladan del Titicaca hacia el Cusco, llegan a una región en la que se hablaba Aymara, son una minoría, tienen que aprender la lengua de la zona. Estos primeros Incas se Aymarizan a la tercera generación, no pueden imponer su Pukina porque son minoría, establecen alianzas matrimoniales, las mujeres hablan Aymara y los hijos hablarían también este idioma, sostiene el lingüista Rodolfo Serrón Palomino. De esta manera, asegura, el Aymara se volvería en lengua oficial de los Incas hasta el año 1540 aproximadamente. Ya en tiempos de Pachacúteca hacia adelante, los Incas adoptarían el Quechua, luego de conquistar a los Chancas, hablantes de esta lengua. La clave toponímica. Esta hipótesis puede confirmarse gracias a la toponimia. De esta manera palabras Pukinas como Titi, que significa sol, vaya, payá, guahíe, que significan llanura o pampa, laque, raque, que significa barranco, mora, que significa centro, cachi, que significa cerco, en quechua significa sal, son la base de distintos lugares o centros religiosos desde el incanato hasta nuestros días. Localidades como Achacachi, por ejemplo, significaría gran cerco y no gran sal como sería en quechua. De la misma manera Titicachi, significaría cerco del sol. El lingüista sostiene que la existencia del Púquina como primer lenguaje de los Incas, nos hace repensar nuestra historia pues siempre se ha pensado que la historia de los Incas está escrita en quechua o en el mejor de los casos. Aymara, sin embargo, hay que reconocerle al Púquina, este idioma secreto y hoy olvidado, el lugar histórico y la importancia lingüística que merece.